A los 12 años, comenzó, carrera como modelo en su ciudad natal, Medellín, departamento de Antioquia, pero en ese entonces la relación con sus maestras monjas del Colegio Santa María del Rosario se, deterioró por causa de su actividad y, poco tiempo después, se trasladó al Colegio Parra París, donde continuó sus estudios y su actividad de modelo. Al concluir sus estudios de bachillerato secundaria, ingresó a la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, donde estudió publicidad. Su debut como presentadora fue en 2002 en el noticiero CMI. Posteriormente, ingresó en 2003 a Caracol Noticias, en el cual presentó la emisión de las 07.00 y la sección internacional de la emisión de las 7.00. A partir del 2003, la de Farándula y Entretenimiento en la emisión de las 07.00, inicialmente junto a la también presentadora y actriz Margarita Ortega. Y luego junto a la modelo caleña Adriana Arboleda. En el mes de diciembre de 2005, pasó a conducir la sección de Farándula del Otro Mundo en Caracol Noticias de las 12.30. Junto al periodista y presentador Iván Lalinde. A inicios del año 2007 se la vio en un nuevo rol de presentadora. Esta vez conduciendo el reality show Desafío 2007 del canal Caracol. En el mes de julio de ese mismo año, regresó a noticiero CMI, realizando informes especiales sobre Colombia Moda 2007 tanto para este noticiero como para la emisora W Radio. El 24 de julio de este mismo año, Lina comenzó a hacer parte formal de la mesa de trabajo de la hora del regreso de la W Radio. Reemplazando a Marcela Sarmiento, fue imagen publicitaria de importantes marcas de ropa, alimentos, accesorios, librerías y apareció en importantes revistas como Soho, Don Juan, Cromos, IG.